Te tengo chequeada Te tengo chequeada Te tengo chequeada Te tengo chequeada Te vengo Siguiendo la pista Muchacha bonita como un locutor Sales en coche Siempre de noche está vigilada Te tengo Cuesta la mirada Déjate de mañana y no me engañas Te tengo chequeada 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 Bueno, eh Bueno, aficionado Te tengo chequeada 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 Te vengo Siguiendo la corriente Me dice la gente El bobo del paseo Que todo te lo creo Que está bien nada Ya está bien nada Y te tengo que chequeada Super vigilada Chica liberada Super lanzada Te tengo chequeada Te tengo chequeada Te tengo chequeada Te tengo chequeada Para todos, los controles de radio de Colombia ¡Ven y llegan! ¡Ven y llegan! ¡Ven!